¿Cuál fue la derrota? Se nos fue un poco de las manos, no encontramos nuestro juego, no nos animamos a jugar, pero nos vamos muy tranquilas porque dejamos todo en la cancha. Creo que no nos animamos a jugar, no confiamos en lo que tenemos hoy y lo pagamos muy caro, porque un equipo así lo paga muy caro. Pero estoy muy tranquila y capaz por eso no tan enojada porque siento que el equipo corrió y metió y dejó todo por la camiseta. Creo que fue un déficit un poco en el torneo, hacíamos un juego muy individual, nos faltó eso, de combinar y de jugar a dos toques. Creo que esto nos enseña obviamente para lo que viene, tenemos que estar tranquilas porque hicimos todo lo posible, nos vamos con la frente bien en alto por el partido que hicimos hoy y nada, a pensar en lo que viene. Estar en la final duele un montón porque va de la mano a que no ganamos hoy, pero es que no me voy con bronca del partido de hoy. Creo que fueron superiores. También tiene que reconocer cuando el otro es mejor y hace las cosas bien. En la realidad que fue pasando los partidos, no confiamos en eso que tenemos de jugar a dos toques y de aprovechar a nuestras jugadoras en ofensivo. Sí, creo que defendimos bien y corrimos y todo y dejamos el alma como lo hacemos siempre, pero repito, nos encontramos contra un equipo que es extremadamente superior para mí. Y ahora vamos a ver seguramente este partido y a ver las cosas que no hicimos tan bien, que bueno, es un poco eso, de confiar más en nuestro juego y en nuestro ataque y en todo. Y creo que se viene un rival bastante duro que nos costó en la zona, así que nada, vamos a tratar de jugar a dos toques y de ir para adelante y de ser agresivas y de defender como siempre.